¿Qué es el reino dorado? No podemos crear constelaciones. Accedimos a esa información, accedimos a esa conciencia y ahora ya está integrada a nosotros, ya lo tenemos claro, o empieza a aclarecernos más. Entonces tenemos la llave que abre todas las puertas multidimensionales. Y esa llave que abre todas las puertas multidimensionales no es otra más que el amor auténtico, el amor incondicional, el amor verdadero, del cual nosotros somos capaces no solamente de transmitir y de recibir, sino de generar. Llegar a ese estado sublime es una cuestión solamente de decisión personal. Es lamentable que una humanidad con tanta capacidad todavía niegue esa posibilidad. Es como mutilarse. Es triste, ¿no? Porque te das cuenta de que nosotros quisiéramos que todo el mundo estuviera preparado, capacitado, este... y tuviera esa posibilidad, ¿no? Pero todos tienen esa posibilidad. Solo que no todos tienen esa... No todos están configurados en el momento. Todavía estamos dentro de un proceso de reconfiguración. Y bueno, acelerar el ritmo podría ser contraproducente. Pero sí podemos contribuir a que cada uno encuentre su propio ritmo. Es posible. Porque si nosotros despertamos, podemos generar más, más conciencia. Es como una onda expansiva. En el momento en que se activa, se expande. Y cuando se expande, es como la onda expansiva también atómica, ¿no? Entonces, en el momento en que... En que esa... Esa... Esa fusión nuclear... Se... Se activa, se expande. Y crea movimiento, mucho movimiento. Y si lo hace así, pues cuánto más la conciencia... La conciencia creadora a través de la Fuerza Suprema. Que ha creado todo. Es el Kuntis Khan, el Kuntis Mug y el Kudaya. Kuntis Kojol Mug, que forman el Mug Katal. El Mug Katal. Ya la Prole, los electrones, neutrones y fotones, que crean el átomo. Y de ahí surge la... Esa es, para el Maya, la conciencia del amor. La conciencia de la partícula y la antipartícula atómica. De ahí están los mundos interiores y los mundos exteriores. Entonces, tenemos esa gran posibilidad. Pero no vamos a acceder a ello si no lo activamos nosotros. Solamente activando los códigos sagrados del amor, vamos a llegar a ese conocimiento vasto. Y abrazarlo todo, como lo está haciendo Trini ahora. Y también culminar algo que antes dije, no deje culminado. Por ejemplo, en el tema de la interrelación entre el Consejo de Mediarkas y de Geomantes, en el Factor Maya se dice que eso se desarrollará a través de un network videocomputerizado. O sea, digital. ¿Sabes? Y eso, la interrelación, dice, a través de un network videocomputerizado. O sea, en la última era de la humanidad, que cerrará el ciclo y abrirá el nuevo, obrarán el Consejo de Mediarkas y el Consejo de Geomantes, a través de un network videocomputerizado, lo cual llevará a sincronizaciones todavía mayores de la humanidad. Así termina esa página del Factor Maya. Entonces, el trabajo que él está haciendo también está contemplado en ese libro del Factor Maya. Lo digo por amplificar la difusión a todos los hermanos de la Fundación del Tiempo. Ahora, mañana vendrá Lúmina en Palenque, y dormirá el día siguiente, entonces la haremos a recoger. Cuando fui en casa de Balombotán, en Australia, Lúmina me dio un libro que no está publicado de Balombotán, artístico, maravilloso, impresionante, creado por él. Y la última página habla de un código, del código de Nachan Khan. ¿La mexicana es el tiempo? Es la casa de la pequeña serpiente. O de la serpiente celeste. Yo también ahí. Khan es serpiente. Na es casa y chan, pequeña. Pequeña por... Vendría siendo, no sé, ahora me llega así como la grandeza contenida en lo pequeño. ¿Qué somos nosotros? Somos unos pequeñitos. ¿Sí? Pero la grandeza de Dios está contenida en lo pequeño. Entonces, ese conocimiento vasto, esa sabiduría, está contenida en un centro pequeño, pero que es un punto de luz. Entonces, esta visión amplificada yo veo como luxe, ha venido a darle continuidad al trabajo físico, físico, este, bueno, energético y físico, que requiere la humanidad para su evolución. Todos. Bueno, luxe en este momento está siendo esa parte, ese enclave para continuar. José Luis está siendo esa parte fundamental para continuar. Yo veo a ellos como seres conscientes. No perfectos, ¿eh? Perfectos, no estamos hablando de perfección, en este momento. Estamos hablando de seres conscientes, ¿no? Yo me declaro un maya consciente. No un maya toponímico, fisiológico, sino un maya consciente. ¿Cómo veo el potencial en cada uno de ustedes? Si no, no estarían aquí. Y estaríamos absurdamente perdiendo el tiempo. Pero sí, como receptores, grandes receptores, y con la responsabilidad de transmitir todo este conocimiento, que no es común, porque si fuera común todo el mundo lo tendría ahorita, pues estaríamos aquí nomás haciéndonos lumbajes. Entonces, este conocimiento, que es la última esperanza de la humanidad, porque no hay otra, estamos retornando al conocimiento ancestral y el trabajo que están realizando los abuelos en Tikal es sumamente importante, pero ya no para mantener la tradición, para abrirse a lo nuevo. No dudo que estén abriendo la matriz en este momento, haciendo un trabajo de parto. El trabajo que ellos están haciendo es sumamente importante a grandes niveles. En la visión que yo tuve cuando veía a todos los ancianos reunidos, lo dijo ayer José Luis, ese flujo magnético está concentrado en un punto, así como un filamento, como si fuera un rayo láser. Pero su capacidad de expansión es toda la tierra, no es para un lugar específicamente, es para toda la madre tierra. Entonces, puede ser que mi visión, cuando vi ese congreso maravilloso de ancianos, no fuera en lo físico aquí, aquí en este momento, sino fuera una... lo que está representado en la bandera, estas formas concéntricas, estos círculos concéntricos que están en un movimiento energético. Entonces, los abuelos están aquí. Yo tampoco, ahora, ahora, ahora no dudo de que el trabajo de los hermanos que están en Uxmal también tiene un fin, tiene un propósito. Yo creo que acceder a aquellos grandes empresarios, a aquellos grandes científicos, a aquellos que todavía es como regresar al conocimiento primigenio de entablar la relación con con el mundo natural, del cual en un momento se ha alejado tanto el ser ordinario, que si tú les dices a ellos, oye, vas a ir a un lugar donde hay letrinas saboneras, aunque sea Jesús mismo, Gandhi, o Sócrates, o Platón, dicen, yo no voy ahí, ¿no? Tengo un hermano de origen maya que vive muchos años en Querétaro y me dijo, nunca te voy a ir a visitar porque no tienes un baño con drenaje. Me dije, perfecto, ¿no? Pues tengo miles de hermanos que me visitan, ¿no? Y no vamos a contaminar el río por conceptos tan, tan absurdos, ¿no? Entonces, llegará el momento en que esa tecnología la podremos mejorar y podremos inventar y todo, pero ya es un trabajo colectivo. Yo con mi familia podría decir, bueno, un biodigestor contaminó muy poquito y todo, pero también los árboles no hubieran surgido tan frondosos y tan fuertes si no hubiera sido a través del abono de todos los que han estado aquí. Todos se están reciclando. Entonces, ahí está, es vida, eso es vida. No podemos negar nuestra imperfección, lo que le llamamos, no, imperfección, que ahora yo prefiero decirle, como dijo Lux, este, esos conceptos tergiversados del rey, bueno, esos enfoques de, de los rechazos, de siempre rechazar, 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 bueno, allá están realizando su trabajo. En Tikal no sabemos qué vaya a ser, en Tresapotes, en, en el Tajín también, pero sí sabemos que se van a activar muchos centros, Xochicalco, Tepoztlán, Teotihuacán, es la mente, este, o, y, yo interpreto que Nachancán es el corazón, pero sin olvidar que la mente del corazón, que la, que el corazón independientemente tiene una inteligencia emocional y creadora. Entonces, estamos dentro de la mente del corazón y allá está la mente en Teotihuacán, el conocimiento que al final se unifica, ¿no? Y crean toda esa danza cósmica con el Machu Picchu, con Mirmania, con los templos en China y con Egipto y todo, 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 en los templos de la India y las ciudades intraterrenas, los abuelos mayores de las estrellas están vagando, solamente que no pueden interferir porque sería coartarnos nuestra evolución. Entonces, qué lamentable sería que todo el desastre que nosotros hemos causado tuvieran que venir los hermanos mayores ya trascendidos o evolucionados o ascendidos a limpiar nuestra mierda, ¿no? Lo que nosotros nos corresponde a nosotros arreglar todo ese desorden nos corresponde a nosotros. ¿Cómo? Con biotécnicas, con permacultura, con la recreación de las nuevas sociedades basadas en el conocimiento ancestral y aplicadas a los momentos actuales. ahí está el proyecto de las bicis que no contaminan, las bicimáquinas, es muy vasto, no podemos pretender manejarlo, saberlo todo porque cada uno tiene su función, ¿sí? Somos un engranaje perfecto donde todo está en un movimiento sincrónico para poder leer todo conocimiento, toda sabiduría, es increíble. si dice la Biblia que somos dioses en potencia, pues un dios tiene que tener todo el conocimiento, el vasto conocimiento integrado para poder crear. Entonces, ahorita yo diría que somos pues un poquito menos que mini dioses, este, micro dioses, entonces, para ya acceder al macro tenemos que pasar todo ese proceso, entonces tenemos esa gran capacidad y, y todo ese trabajo que están haciendo, que no son las grandes masas, ¿no? Ni, tal vez en algunos lugares habrán grandes reflectores, vino, me comentaba un, rechacé aquí ante el abuelo Sinensio, rechacé aproximadamente tres o cuatro propuestas de grandes televisoras, cuando se enteraron venían de Ucrania para firmar, para filmar, les dije que yo no podía tomar una decisión así, ¿no? Tenía que consultarlo y primero, para mí no representa el espectáculo, no es la prioridad del espectáculo, si tienen que estar ahí, ahí estarán. El, el abuelo Sinensio pedía en una carta una petición de un grupo de, de, de filmadores para, para esto y no, no pude contestarle, tuve en esos tiempos de mucho movimiento, este, hubo otra televisora también que quería filmar todo esto desde el principio y, y les dije que no, no es un espectáculo, realmente, aquí tenemos, aquí tenemos el cronista y tal vez él sea él, y él está viviendo la experiencia, fue el segundo en llegar, la primera fue Emi, Emi, Kutani Emi, la primera que llegó a la cita milenaria y Osquitar, que, bueno, Osquitar fue el segundo y así ha sido la, así ha sido la cadena, el enlace, entonces no somos el, hay que olvidar que para que los átomos crezcan se necesita el electrón, el neutrón y el protón, este, y luego el muscatal yal que es la prole, prácticamente somos la prole, ¿sí? en el buen sentido los que estamos generando esa primera partícula atómica que creemos que va a ser expansiva, si lo creemos lo hacemos, ¿no? y si lo creamos y si lo creamos todo es posible, si lo creamos tiene que tener un, un, un efecto, una reprensión.